Hoy nos acompaña el primer mandatario de Chía, el alcalde Luis Carlos Segura, que nos va a dar a conocer una iniciativa muy interesante que vincula a las personas que trabajan en la administración municipal y también a las madres de varios menores al interior de la ciudad de La Luna. Alcalde, gracias por atendernos y bienvenido. Bueno, muchas gracias. Esta es una estrategia que ha venido liderando nuestra gestora social. Básicamente, dentro de nuestros años de gobierno hemos escogido a través del gabinete un padrino decembrino y es que cada uno de los integrantes de nuestro equipo directivo apadrina a un niño para hacerle feliz esta Navidad, para darle una pinta, para darle un juguete. Y así que pues hoy estamos en esta bonita actividad que pues la hemos venido haciendo durante el trasegar de nuestra administración y que muy seguramente pues desde otros ámbitos continuaremos porque nos parece que un niño nos regale una sonrisa en diciembre es el mejor regalo de la satisfacción del deber cumplido en esta época. Alcalde, hace un año entregaban ustedes detalles, regalos a los niños en condición de discapacidad. ¿Cómo es esta caracterización? Bueno, a través de la dirección de acción social, de los programas que se tienen en capacidades distintas, oportunidades iguales, con todo lo que hemos venido haciendo, con las visitas que se han hecho, pues se hace esa caracterización. Ojalá algún día podamos impulsar una gran campaña para que todos los niños, porque muy seguramente las personas que ven dirán y cómo podemos acceder a este programa, pues es un tema de voluntad, es un tema que no involucra recursos públicos, sino la gestión de cada uno de los integrantes del gabinete. Y bueno, esperemos que esa bonita tradición la podamos seguir haciendo desde otros aspectos. Claro que sí, por último, ¿qué nos puede contar en referencia a las nuevas noticias? Porque hay inauguraciones, hay también cosas muy interesantes que se vienen con este cierre de año. Bueno, vamos a entregar un escenario cultural que se obtuvo gracias a los recursos de ley de espectáculos públicos entre la vereda Tikis y Fagua, más conocido como el Teatro Barajas. Vamos a hacer entrega de ese importante equipamiento para la cultura y también tendremos la posibilidad de entregar un nuevo parque para la acción. Un espacio público muy bonito que cuenta con cancha de microfútbol o polideportivo, con cancha sintética, con espacios para los niños, el parque Eureka Sacúdete. Así que estaremos hoy entregando este importante espacio público que nos cumple una meta, 250 mil metros entregados en este gobierno. Claro que sí, pues seguimos invitando a toda la comunidad, señor alcalde, a celebrar de manera responsable, mesurada, en paz y a disfrutar todos estos escenarios deportivos para todos nuestros menores y familias. Por supuesto, agradecerle a todos, a quienes también siguieron nuestra rendición de cuentas. Creo que son muchos los aspectos positivos en medio de todo lo que fue atípico dentro de este gobierno. Y bueno, logramos cumplirle a la ciudad, decir en muchos aspectos compromiso cumplido. Estamos también haciendo un recorrido de esas obras que se entregarán en el primer semestre y que tienen pues el sello nuestro en inversión, como el Salón Comunal y Comunitario para sus Juntas, el Parque de la Mujer, el Polideportivo de Delicias Norte, las 18 Placas Huellas, el tema del Centro Administrativo Municipal, donde saneamos muchas situaciones administrativas, invertimos 31 mil 400 millones de pesos para evitar que se convirtiera en un elefante blanco y bueno, todo lo que hemos venido haciendo durante el desarrollo de nuestro plan. Señor alcalde, muchas gracias y muy atentos también. Una feliz Navidad para usted, para toda su familia y para todo el gabinete que se vinculó a esta iniciativa tan bonita. Sí, yo creo que se puede hacer y como se los he dicho, la invitación es desde diferentes roles poder mantener esta tradición bonita y lo seguir haciendo, por lo menos de manera particular en lo que a mí concierne. Así que la invitación es a que todos podamos tener también la alegría de dar, porque creo que a veces es más satisfactorio que recibir. Entonces, invitación a todos a que también nos solidaricemos en estas épocas y sobre todo que podamos vivir en familia y tener un venturoso 2024. Hoy nos acompaña la jefe de cartera de la salud al interior del municipio de Chía, la doctora Ana Lucía Ramírez, que nos va a dar a conocer unas actividades e iniciativas muy interesantes que están adelantando durante todo este mes de diciembre. Muchas gracias doctora por atendernos y bienvenida. Bueno, muy buenos días para todos, un cordial saludo. Bueno, y en este diciembre de hacer todas las recomendaciones prudentes frente al consumo de bebidas alcohólicas, la compra en establecimientos legalmente constituidos para evitar de pronto intoxicaciones, de igual manera con todos los alimentos, entonces mirar muy bien el etiquetado, la calidad de los mismos. Y también en juegos pirotécnicos como la pólvora, no dejar manipular a sus niños esta pólvora, que sea personal autorizado, que realmente sea una diversión responsable. Doctora Ana Lucía, ¿cuáles son esas recomendaciones que nos pueden entregar desde la Secretaría de Salud al momento de comprar el licor? ¿Qué debemos tener en cuenta? Bueno, los establecimientos legalmente constituidos, revisar muy bien la tapa, todas las etiquetas que no vayan a estar como manipulados es importante. Bueno, hay muchas recomendaciones al respecto, pero entonces también el consumo responsable, no excesivo para los menores de edad, pues no permitir desde el interior de sus familias que consuman bebidas alcohólicas. Claro que sí, desde diferentes carteras, desde el Cuerpo de Bomberos, desde la Policía Nacional, la primera autoridad de Chía también nos han invitado a evitar el uso de la pólvora y dejarla siempre en manos de profesionales, porque lamentablemente el departamento de Cundinamarca, por fortuna Chía no ha presentado personas quemadas, pero el departamento sí tiene unas cifras bastante altas. Sí, también es responsabilidad de los padres de familia que no dejen a los niños manipular chispitas, todas estas, aunque son pequeñas, pero que pueden causar quemaduras. Desafortunadamente, como lo dices, cero casos de quemados por pólvora en el municipio, perdón, y así esperamos el cierre del año y que en el futuro no se presente. Claro que sí, pues doctora Ana Lucía Ramírez, una vez más, muchas gracias por atendernos. Cierran ustedes esta temporada con unas iniciativas y actividades muy interesantes que buscan vincular también a las madres de familia del municipio de Chía. Y al día de hoy, desde el Auditorio Sea Maíz, contémosle a todos los televidentes de qué se trató esta actividad. Bueno, esta es una iniciativa del alcalde, Luis Carlos Segura, de la gestora social, también de desarrollo social, que vincula todo el gabinete a la padrino, donde se da un obsequio a los niños y vienen y comparten un ratito por parte de todo el gabinete. Pues doctora Ana, muchas gracias por atendernos, invitar a toda la comunidad, al consumo responsable, pacífico y lo más importante, mesurado de días embriagantes. Y muy atentos también a lo que ustedes nos quieran compartir. Bueno, muchas gracias y una feliz Navidad para todos. Hoy nos acompaña la señora María José Blanchart, quien nos va a dar a conocer su punto de vista frente a esta iniciativa que realizan desde la Alcaldía Municipal en la entrega de regalos para los menores de la Ciudad de la Luna. María José, gracias por atender este diálogo y bienvenida a nuestro medio de comunicación. Hola, hola, buenos días para todos. Bueno, realmente de mi punto de vista, en cuanto a esta iniciativa, esta Navidad, como en todos o en todas las fechas importantes que han ocurrido durante este año y los años que ha precedido la gestión de Luis Carlos Segura, realmente me parece extraordinaria. No porque se trate de regalos, pues ni cosas que nos estén dando, pero realmente es una persona sumamente preocupada. Yo realmente soy migrante, tengo dos años acá en esta hermosa ciudad de Chía y puedo considerar que es una gestión bastante maravillosa. Hay incluso apoyo para las mamitas gestantes y lactantes, de niños que están con plan de cero desnutrición y pues considero que es un alcalde que está bastante, o fue muy preocupado por todos nosotros. Incluso tú sabes que pues trayendo cualquier situación, porque nada es perfecto en este mundo, pues todos los problemas que conlleva, pues y toda la responsabilidad que implica ser el alcalde de una ciudad. De parte de mi bebé y de todas las mamis migrantes. Muchas gracias. Pues María José. Chía te espera de nuevo. Hoy nos acompaña la gestora social de Chía, Erika Sofía Murcia, quien es la que está liderando esta iniciativa, esta actividad de regalar sonrisas y momentos mágicos. Muchas gracias gestora por atendernos y bienvenida a nuestro medio. Bueno Vicky, muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes por estar acompañando estos proyectos tan bonitos que hicimos durante cuatro años y este especialmente el Plan Padrini. Hablábamos hace un momento con una mamita migrante quien en unas palabras muy emotivas agradecía, porque son situaciones muy difíciles y detrás de cada familia hay una historia completamente diferente. Son familias que nos necesitan indudablemente, en ellas hemos pensado estos cuatro años, hemos visto las necesidades porque hemos visitado muchos hogares y desde los programas sociales también se ha invertido muchísimo, sobre todo en la calidad humana. Claro que sí, por último hablemos un poquito en referencia a estas actividades que vienen adelantando desde la Casa de la Mujer, empoderando, resaltando el papel de cada una de las mujeres del municipio de Chía, un trabajo sin duda inigualable. Bueno Vicky, pues estoy muy orgullosa y puedo decirlo abiertamente, enaltecimos el papel de la mujer en el municipio de Chía, con la Casa Social de la Mujer Camuchía, con la tienda artesanal Chía Sue, con muchos programas que adelantamos, Chía Solidaria, que nos tocó tan duro en esa pandemia, Plan Padrino, Soy Pro, El Seño Inclusivo, nuestros encuentros intergeneracionales con nuestros adultos mayores, esas campañas visuales y de salud que adelantamos también con ellos. En esta ciudad de la luna, donde la luna se ve más cerca porque es más bella y más grande. Por supuesto, y por último también invitar a toda la comunidad, si vemos que hay alguien pasando necesidad de entregar algún elemento, algún regalo, algún juguetico, por sencillo que parezca, seguramente va a cambiarle la vida de esta Navidad a muchas personas. Pues Vicky, yo los invito a todos, a las familias, a unirse como amigos en un grupo, a organizar una novena, entregarnos regalos a nuestros niños y a nuestras familias en condiciones menos favorecidas. Acompañémoslos, eso lo podemos hacer desde casa, que nazca desde nuestro corazón. Adelantamos también un programa muy bonito que se llama Mesa Humanitaria, donde les envío un saludo a todas mis amigas y nos fuimos con una olla humanitaria a una de las veredas y llevamos un momento muy especial para los niños y las familias. Yo los invito a todos, los que hacen parte de esta ciudad de la luna, desde esos roles importantes que adelantan, que hagamos eso por esta ciudad y por muchas otras. También nos acompaña el Secretario para el Desarrollo Económico de Chía, Óscar Javier Rodríguez Maldonado, quien se vincula a estas diferentes actividades e iniciativas que buscan regalar una sonrisa a todas las madres de la ciudad. Muchas gracias, Secretario, y también todo su equipo de trabajo, porque realizaron diferentes entregas, no solamente el regalo que le correspondía, sino de muchos más. Sí, Victoria, pues esta es una época bonita, fin de año, mes de diciembre, mes de alegría, compartir en familia, con amigos, y pues hay mucha iniciativa de índole social, para que muchos niños de nuestra ciudad sonrían en esta época tan bonita y creo que nos compete no solamente los servidores públicos, sino también que tengan la posibilidad de dar, es más gratificante que recibir, y hemos podido lograr, a través de Asojuntas, ayudar y entregar algunos detalles para muchos niños que está haciendo esa campaña también de regalatón en Asojuntas, también acá con el plan padrino de la Administración Municipal en cabeza de nuestro alcalde, Luz Carlos Segura, del gabinete, este secretario, mis directores y los demás secretarios y directores que componen este gabinete, se unieron a esta linda causa, entregando muchas sonrisas a muchas familias vulnerables socialmente de nuestro territorio y que hoy pues les damos algo para, de una u otra manera, sacar una sonrisa en los padres, en los niños especialmente, y así también lo haremos en otros sectores de la ciudad, por ejemplo en el caso especial de nuestro hermoso sector de San Manuel, también el día de hoy se estará haciendo la actividad para los niños y la entrega de muchos detalles para ellos. Claro que sí, secretario, es que la invitación por parte de muchos ciudadanos es a entregar, a dar de pronto estos regalos, a regalar algún alimento, algún elemento que podamos entregar a cada uno de nuestros barros y heredas, que conocemos de pronto la necesidad de algunas de las personas y podemos ayudar, colaborar. Sí, este gobierno en especial se ha caracterizado en el liderazgo de nuestro alcalde por siempre, aportar algo a la comunidad y especialmente a las personas que más necesidades tienen. Si este gobierno no se enfatizó y no centró sus esfuerzos en el tema de la infraestructura, sí lo hizo en el tema social y creo que es mucho más gratificante para uno ver muchas familias que en tiempo de pandemia, cuando no había el alimento suficiente, esta administración salió a brindar ese apoyo a través de entrega de mercados para esa gran cantidad de miles de familias que en pandemia sufrieron muchos temas económicos y de abastecimiento alimentario. Estuvimos allí. En los momentos duos de la ciudad, cuando también nos pasó el tema del tubo, también estuvimos allí, sobrepasamos esas circunstancias y hoy, posteriormente a la pandemia, generamos un tema de reactivación económica a través de un apoyo a emprendedores, a comerciantes y en esos temas sociales pues siempre hemos estado presos a apoyar las iniciativas del alcalde como se ha hecho en temas como la adquisición de vivienda en el municipio que también hubo un plan padrino que apoya a algunas familias que requerían estos apoyos. En el tema de las festividades de diciembre con este tema de poder entregar un detalle, un regalo, un juguete, un vestuario para un niño en Navidad pues es gratificante poderlo hacer y pues nos llevamos lo bonito que hemos logrado y dejar que quienes vengan pues también sigan construyendo ciudad. Claro que sí, repetimos que no es un tema político, sino social. Gracias, secretario. A ti, Victoria, a Canal 8, siempre por habernos durante esos cuatro años abierto los micrófonos, sus pantallas para poder manifestar lo bueno que hemos logrado, lo no tan bueno también porque pasaron circunstancias difíciles, pero lo importante es que logramos sobrepasar muchos obstáculos y hoy dar un paso hacia adelante para seguir construyendo ciudades donde nos corresponda. Y a todos los televidentes desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo lleno de salud y prosperidad para sus familias en unión familiar, ojalá todos. Dios los bendiga y, bueno, un feliz año.